Muy buenos días para ti y para toda la teleaudiencia de la revista. Realizamos este contacto informativo desde la provincia de Granma, justo cuando conmemoramos el aniversario 204 del nacimiento de Francisco Vicente Aguilera, uno de los hacendados cubanos que dejó su impronta en las guerras independentistas de nuestro país. Fue Vicente Aguilera, un patriota que estuvo estrechamente vinculado a Carlos Manuel de Céspedes. Fue vicepresidente de la República en Armas y mayor general del Ejército Libertador. Este hombre fue uno de los hacendados que sacrificó su fortuna por la libertad de la patria. Llamado por José Martí, el padre de la República, fue el impulsor de proyectos modernizadores en la región Bayamo, que de haberse concretado todos, como el ferrocarril, por ejemplo, otra sería la historia de la revolución independentista, con mayor pujanza y resolución, porque todo lo material que poseía lo dio para la causa. Muchos investigadores han escrito aspectos poco divulgados de la madurez de Francisco Vicente Aguilera, por ejemplo, en su juventud. Se conoce que quedó huérfano de padre y privado de su hermano mayor por la misma causa. Se enfrentó al carácter empoderado de una madre, a la que apodaron la coronela, y demostró que venía de ese estirpe de luchadores. Cuentan que entre los aportes más significativos a la cultura local, estuvo el donativo de 81 mil pesos, en aquella época considerado una gran fortuna, para edificar el Teatro Bayamo, una sala de espectáculos públicos, que superaría incapacidad al erigido en la sociedad filarmónica, de la que era miembro desde 1940 y activo participante. Cada año, los granmenses recuerdan la efeméride en el sitio histórico, conocido como Retablo de los Héroes en Bayamo. Aquí descansan sus restos. Retablo de los Héroes Rendición de cuentas del Gobierno Provincial del Poder Popular de Granma a la Asamblea Nacional. Resultados económicos, uso eficiente del presupuesto, programa alimentario, servicios a la población y otros temas, serán expuestos ante los parlamentarios cubanos el próximo mes de julio. Por Granma, lo mejor. Y en otro orden de informaciones, les comento que la provincia de Granma continúa preparándose para la rendición de cuentas al Parlamento cubano, ejercicio democrático que tendrá lugar en el mes de julio próximo. Como parte de las acciones, quedó aprobado este miércoles en el Consejo Provincial del Poder Popular, el informe que se presentará al Parlamento con la presencia no solo de los miembros del Consejo, sino también de diputados de Granma, invitados y directivos de organismos en el territorio. En este espacio fue presentado, entre otros temas de interés socioeconómico, el programa para el verano en la provincia que iniciará en los próximos días. Se presentó el plan de actividades y se informó que el sábado a las 9 de la mañana quedará activado el puesto de mando en el Complejo Deportivo Vicente Quesada. Aunque vivimos tiempos difíciles, las máximas autoridades granmenses alistan algunas instalaciones para que los meses de julio y agosto puedan servir para el disfrute de toda la familia. En la playa de Medialuna, todo es un ajetreo constante, limpieza de áreas de baño, recogida de basura, construcción de kioscos y acopio de madera para brindar un servicio de excelencia el próximo verano. Aquí estamos precisamente los combinados deportivos, o sea, la parte joven esa, que hoy dejaron quizás de atender sus grupos clases y demás, pero bueno, estamos tratando de multiplicar las actividades aquí en el área de la playa. Nosotros aquí aproximadamente tenemos unas 7 u 8 áreas, comenzando por el mini fútbol, tenemos el voleibol de playa también, el balonceto 3x3, las bolas triollas, los propios juegos de mesa, dominó, dama, ajedrez, los juegos de participación, fundamentalmente los días de fin de semana, con los grupos que organizamos por cada combinado deportivo, más la extensión que hacemos de conjunto con cultura, nos unimos en las actividades múltiples para, de alguna manera, utilizar también el audio que ellos nos puedan ofrecer, con juegos y actividades de participación, y el índice fundamental en la playa, para la diversión de los niños y las personas que también actúen en este lugar. Se impone dar un impulso en las áreas de los trabajadores por cuenta propia. Nada puede empañar el inicio de un verano feliz. Como saludo al aniversario 64 del Triunfo de la Revolución, fortalecemos el compromiso con nuestra historia por un desarrollo socioeconómico superior. Por Granma, lo mejor. Gracias al colega Humberto Arzuaga desde Media Luna, y ahora desde el municipio de Niquero, territorio ganador de la sede de las actividades por el 26 de julio en la provincia de Granma, nos llega el reporte de la colega Madeleine Toledo, y la noticia está relacionada con el activo de jóvenes campesinos, quienes desde su actuar cotidiano en los campos, también contribuyen al desarrollo del país. El intercambio sobre las mejores prácticas en torno a la producción de alimentos fue la esencia del activo provincial de jóvenes campesinos que se desarrolló en el municipio granmense de Niquero, territorio suroriental, con vasta experiencia y resultados reveladores en la actividad agrícola. Desde que yo entré a Niquero, usted se da cuenta que es un municipio que trabaja. Desde que entramos por allá, toda esta carretera después que tú sales de Niquero, para acá, para la vía de las coloradas, siembra por donde quiera. El reconocimiento es doble, porque es que el sacrificio, los que nos dedicamos a la tarea del campo de verdad, sabemos lo que es sembrar ese campo, que es un riesgo total, que todo depende del régimen de lluvia. Es algo que se ha logrado precisamente por el trabajo de la juventud y del pueblo en general. Alrededor de 50 delegados de varios municipios de la provincia de Granma, referentes en el trabajo con la tierra, participaron en el evento y compartieron los resultados alcanzados en sus fincas, en pos del autoabastecimiento y desarrollo local. En este momento ya estamos en proceso de la realización de los documentos para iniciar la construcción de una mini industria. Esta mini industria se va a dedicar a la extensión de aceite de venta de girasol y todos los granos que producen un aceite que sirva combustible para uso humano y animal. Vamos a incrementar esta mini industria. En el intercambio de los jóvenes, ese era el plato fuerte. Y cuando llegué me puse de acuerdo con el hombre y él me facilitó la semilla. Ya tengo sembrado una hectárea. Es algo para ir empezando porque, como dijo nuestro presidente, aquí hay que pensar como país para sustituir importaciones. A la hora de recoger el café, el año pasado atravesábamos con la COVID y no se podía movilizar al personal. Y recogimos los jóvenes del bar, más las mujeres, y creamos una brigada juvenil y una brigada FMC ANA con las mujeres del barrio. Y recogimos el café de la cooperativa y no se nos perdió un gran. Se dificultan mucho las cosas. Los representantes de la joven generación de campesinos granmenses resaltaron la necesidad de un mayor empleo de la ciencia y la técnica, así como la capacitación y superación de los campesinos más jóvenes para garantizar la continuidad de las actividades productivas en el surco. Durante el activo juvenil provincial que se desarrolló en el municipio granmense de Niquero, fueron reconocidos jóvenes campesinos y estructuras sobresalientes con las categorías de vanguardia juvenil campesino, Mejor Brigada Técnica Juvenil, Mejor Brigada Juvenil Campesina, Comité de Base más destacado del sector, así como la de Mejor Brigada FMC ANA. Y de esta manera nos estamos despidiendo. Gracias por este contacto informativo desde Granma. Buenos días.